Hola, bien, en esta oportunidad vamos a aprender a editar un libro en el látex Para lo cual vamos a tener un editor llamado Text Studio Que es lo bastante recomendado, bien Para lo cual nos vamos a asistente, inicio rápido Y ahí tenemos clase de documento Tenemos artículos, reportes, ebook, libros Bien, el tamaño de letra generalmente se pone 10 y no trabaja Automáticamente trabaja 10 El tamaño de papel también podemos cambiar En las 4 a 5 Pero por defecto a veces se inicia con letra Bien, el látex vamos a poner para que se corrija automáticamente Bien Acá podemos activar tanto horizontal Un final Aquí podemos poner el nombre del autor El título, etc. Bien, vamos a ir a diseño de página Ahí vamos a Si deseamos Generalmente esto aparece los dos Activado Pero si nosotros queremos cambiar las dimensiones Del libro Entonces cambiamos Por ejemplo, hay una dimensión de un libro De 17 por 25 Donde sus márgenes Sus márgenes es de 2 Izquierdo, derecho y 3 Superior A lo cual podemos aceptar Ahí tenemos el tamaño Bien, si queremos Bien, después de insertar Por ejemplo Vamos a visualizar un texto Y vamos A lo cual lo único que tenemos que hacer es compilar Visualizar Ahí tenemos el tamaño de la hoja Y el texto Bien Lo que vamos a hacer ahora es subir una portada en PDF Para lo cual vamos a abrir una portada Que me bajé de internet Bien Y le vamos a cambiar el tamaño Vamos al tamaño de la imagen El ancho es 17 Y la altura es 25 centímetros Ok Ahí tenemos el nuevo tamaño Bueno, nos vamos a guardar en formato PDF Y guardamos Y guardamos Nuestro archivo Una nueva carpeta Una nueva carpeta Una nueva carpeta También la puerta Pasamos La puerta Pasamos Cosa que de acá va a jalar el documento Para lo cual nos vamos a látex, aquí podemos poner este link, compilamos y visualizamos, ahí tenemos nuestra core time, bien, eso ha sido todo por hoy, para lo cual espero que se suscriban para continuar la edición del link.